Hace un mes comenzó la intervención rusa en Ucrania. El resultado, una generación traumatizada. En tan poco tiempo, niños, niños horrorizados por 10 millones de ucranianos desplazados, con una dolorosa incertidumbre por su futuro, sintiendo la desesperación de ver cómo es que todo lo que dejaron atrás, su patrimonio, identidad y las personas que decidieron quedarse a defender esto. La Orquesta del Conservatorio de Chiapas ofreció un oratorio en donde niñas y niños interpretaron melodías con la intención de compartir un homenaje de paz hacia el conflicto de países del Oriente de Europa. En voz de su director, el maestro Federico Álvarez del Toro, nos comparte el objetivo de este concierto. Es un muy humilde tributo a los niños de Ucrania que están sufriendo ahorita la guerra. Y es más que nada compartir una reflexión con la humanidad y esperar que estas cosas no sucedan más. Cabe mencionar que este oratorio está inspirado en un poemario de Rosario Castellanos y fue interpretado por más de 40 niñas y niños, todos ellos empezando su carrera musical. Esta pieza se llama El rescate del mundo, está inspirada en un poemario de Rosario Castellanos con una adaptación del texto y está interpretado por el core infantil, en este caso Opereta. Y la Orquesta del Conservatorio de Chiapas es una orquesta juvenil, es un proyecto reciente que está luchando por evolucionar y sobre todo dar cabida a los jóvenes que están formándose y que tienen algunos ya conocimientos musicales avanzados y que necesitan apoyo para seguir adelante. Lo que se pretende con este tipo de acciones es divulgar el mensaje de paz y generar en la sociedad empatía con lo que está sucediendo. Así lo expresa el coro y orquesta mediante este tipo de actividades. Sí, de momento este es un mensaje universal, una reflexión, un tributo y un homenaje muy modesto porque pues el dolor de los niños y de toda la gente que nos está ahorita sufriendo, pues se siente, se respira y no es posible permanecer indiferente al dolor del de la humanidad, esperando que estas cosas no se repitan, no deben suceder. Y nosotros venimos de la tradición de la contracultura de los 60's, que estábamos contra la guerra de Vietnam. Y es triste ver que la humanidad no aprende, que siguen prevaleciendo los intereses económicos y políticos y que se sacrifica al ser humano, se vuelve una materia sacrificable. Y observamos que esto sigue sucediendo. Esta es la voz de los niños, la voz de los jóvenes. Bueno, es un mensaje de esperanza. Me parece fundamental aquí la presencia de los niños. Si ustedes pudieron apreciar en la presentación, tanto los jóvenes de la orquesta como los pequeños niños cantores, son la esperanza del mundo y que ellos pidan para que esta situación injusta pare, yo creo que esa es la voz que necesitamos escuchar. Que el arte es fundamental y es trascendental para la humanidad. El arte siempre se ha dedicado a ser testimonio y a ser un documento viviente de los cambios sociales. Y yo creo que no hay nada mejor que pedir a la sociedad que pare con la injusticia, que a través de la música, que de por sí es poderosa y es el lenguaje universal. Erick Chandomín, Alerta Chiapas.